Exijo, dejen de utilizarme para justificar la dictadura comunista, exijo el cese de toda represión, y el respeto de las libertades públicas, o como hoy se dice la libertad, de expresión de todo ciudadano, que se retiren del escenario los castros y su contaminada familia hasta quinta generación. Quiero elecciones libres teniendo como premisa, la patria no es de nadie, y si es de alguien, será, y esto solo en espíritu, de quien la sirva con mayor desprendimiento e inteligencia. Fuera el partido comunista. Exigimos su disolución y exclusión del panorama político cubano. No más encarcelaciones por expresar públicamente lo que se piensa, elecciones libres, y creación de una asamblea nacional o congreso de representantes. Elección de presidente, por un solo término de cuatro años. No más líderes militares. Derogación de la constitución comunista, y reimplantación de la constitución del 40.